A nuestro compañero Max Kellerman, de ESPN, yo creo que había recibido unos frijolitos. ¿Por? Porque se le iba a salir un pun, una flatulencia. ¿Pun? Pero quiso disimularla con el clásico... Pero, pues, no le salió. Vamos a... Sí le salió. Bueno, más bien, sí le salió. Sí le salió. Lo van a escuchar ahora y eso nos llevó a recordar las grandes flatulencias, los grandes punes, esos pedillos que de pronto se salen en la televisión. ¿El pun agüero? No, pero la diferencia es que Draymond es que Draymond es usually arguing y usually arguing y fighting Draymond es usually arguing y fighting with the refs. I totally just farted. I totally just farted. Me, I doubt it. Anyway, next week is way. Well, you know, I was going to say Yeah, go ahead. Oh, excuse me. I just blew a little frog out of there. Me encanta Tejilita, un minito tinto para una carne como el buen comer. Tejilita, un minito tinto para una carne como el buen comer. Tejilita, un minito tinto para una carne como el buen comer. I was from Philly, but they got rid of me, so I'm going with the Giants. Let's see if the Giants win there in first, if the Eagles win there in first. We, eh. Spectator noise. Lo mejor es el Tiger Woods. Ja, 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 ja. No, 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 no Gracias.